¿Qué te pasó ahí? ¿Te volvieron a pegar? Sí, pero no soy de esa madre porque empecé a volver a hacer. Dile que no lo vas a volver a hacer. ¿Por qué la vida es así? Nos traemos a su fin. Ellos no pidieron vivir, te extraño y no déjalo. La vida es así. Nos traemos a su fin. Ellos no pidieron vivir, te extraño y no déjalo. ¡Ahhh! ¡Echate pa' atrás y escucha esto! Tengo a hablar y a hacerlo como nadie ha hecho. La playa de sogar, lo que llevo en el pecho. En el momento vamos a darle sentimiento y hablarle de lo pequeño. El futuro del noriqueño que se cría en los callejones. Urbanizaciones, residenciales, actas, las naciones. Estaba aquí, afrontando en joven colores. Mi primera imposición, ¿y quién diría que su propio padre violaría su hija? Y que el otro a su hijo le dispararía. ¿Cómo se confía en esta inmundicia? ¿Cómo se podría? ¿En qué pensaría? ¡Maldas a mi fría! Como culpamos la maldita injusticia del departamento a la familia. Esa pobre niña cambiándole la vida. Por soborno destruyendo la familia. Yo no diría que esa la justicia es mi fría. La vida es así, nos traemos sin fin. Ellos nos pillaron vivir, está ahí, no deja el lobo ir. La vida es así, nos traemos sin fin. Ellos nos pillaron vivir, está ahí, no deja el lobo ir. No, por favor, no hago perna, por favor, te hago un poco más de tu amor, de tus brazos, tu calor. No, por favor, no hago perna, por favor, te hago un poco más de tu amor, de tus brazos, tu calor. Si en sus ojos se nota, no lo se entiende, pensó que eso es la realidad, que en la confía el corazón y a los niños vamos a darle protección, así que atención, sinceramente este mensaje es para mi gente, para que escuchen, si no se pierda más al mismo sentido, yo solo tengo a proyectar un mensaje vocal, más que la venta en lo real, a la zona, más que la venta en lo real. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? No, no, no. No quiero ir a tomar presa. Tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? No. No, no es mí. No, no es mí. Porque la vida está así, nos traemos un fin, ellos no pudieron vivir, extraerlo y no dejarlo morir. Porque la vida está así, nos traemos un fin, ellos no pudieron vivir, extraerlo y no dejarlo morir. Este llamado se lo dedicamos a todas esas madres y esos padres que no han aprendido todavía a escuchar el lamento de sus hijos de pierna. Original Music Rope. El discurso de que nadie se ha pegado. ¡Otik Music Rope!